De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Una canción La noche aquella Que te entregó A aquel tu hogar Desinspiro De mi tristeza Por la engría de noche Yo sentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche cuando las que hicieron La mano se esperían así Era la esperanza y cuando yo Debía ir a ser para siempre De mi lado Y aunque me se ve llorado Con tu amor Eres tu peñor ¿Qué? 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 Que tú eras Amada mía Por la engría de noche Por la engría de noche Yo sentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche cuando las que hicieron Amados Se les pedían así Era la esperanza y cuando yo La vida Y que se para siempre De mi lado Yo que me se ve llorado Con tu amor Por la engría de noche Pero fue bonita Pasito de rica De aquí pasa La 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 Porque aquella noche Pensé en día que todo Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Aquella noche cuando las que hicieron Amados Se les pedían así Era la esperanza y cuando yo La vida Y que se para siempre De mi lado Yo que me se ve llorado Con tu amor Pero estoy llorando Y saludo especial para María Carmen Que está cumpliendo un año más de vida Feliciares Diosita la bendiga Diosita la bendiga Diosita la bendiga mucho Que todos tus deseos Se cumplen Mis felicidades Cuando creas que estoy Aocer en ti Como dice Y te sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor No sigas siendo tú mi mundo Aunque sigas siendo tú mi mundo Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no hagas Si reproches yo te rencor daré Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu amor ¡Despacito! ¡Date! ¡Despacito! Esta noche, esta noche ¡Ay, qué rico! ¡San! ¡San! Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires de tu por otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Si reproches yo te rencor no habrá Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches yo te rencor no habrá Sin reproches yo te rencor no habrá Sin reproches yo te rencor no habrá Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Paso, pasito ¡Qué bonito! Y por tu adiós ¡Rico! ¡Rico! Vamos a cantar con ustedes Solteros libres Solteros sin caderas Vamos a cantar con ustedes Eso, eso, qué bonito Solteritos, que vivan los solteros Que vivan los solteros Y cantamos con ustedes Eso, ¿Rico? Seguimos, seguimos Solteros somos Dice Arriba la chialita Y gozando mi amor Es mío ¡Vamos! ¡Vamos! No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí ¡Vamos! 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 Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora te haces Y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora te haces Y soy feliz Y a cuando se arriba Soltero Ey, 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 ey Ey, 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 ey! ¡Vamos, bello! ¡Vamos, bello! ¡Vamos, bello! ¡Vamos, bello! Yo no sé qué me pasó cuando te vi Solo sé que en tus brazos me rendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca más Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir, ahora caerme y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir, ahora caerme y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir, ahora caerme y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir, ahora caerme y soy feliz Y ahora caerme y soy feliz ¿Dónde están las chicas solas? Aquellas que se quedaron solas. ¿Dónde están ellas? Se quedaron solas por orgullosas. Increídas, ¿no? Caprichosas. Vamos a cantarles entonces a ellas. A esas chicas que quedaron solas. Ahí, ahí, ¿te quedaste? ¡Sola! Y para ti, mi amor, es sola. ¡Sola! ¿Dónde estamos, arriba? ¡Dice! Muchacha enamorada, triste, te has quedado sola. ¡Sola! ¡Dile, dile, dile! Tu becero nacerá, si no se acompañará, ya no te sientas sola. ¡Sola! ¡No! ¡Sola de amor! ¡Dile, dile, dile! ¡Sola! Muchacha enamorada, triste, te has quedado sola. ¡Sola! ¡Sola! Tu becero nacerá, si no se acompañará, ya no te sientas sola. ¡Sola! 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 ¡Ay! ¡Sola de amor! Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él. Mientras sigues buscando el regreso, ya en la noche poderte encontrar. El secreto que guarda la luna, que tienes mujer. ¡Pónde está la chica sola, a esa vena! El secreto que guarda la luna, que tienes mujer. ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! 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 Muchacha enamorada, triste, te has dejado sola, sola. ¡Sola! Tu becero nacerá, si no se acompañará, ya no te sientas sola, sola. ¡No! ¡Sola de amor! ¡Eh! 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 ¡Sola! Muchacha enamorada, triste, te has dejado sola, sola. ¡Eh! Tu becero nacerá, si no se acompañará, ya no te sientas sola, sola. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sola de amor! ¡Eh! 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 El bozará la tristeza, del amor que no pudo ser. Mientras sigues buscando el regreso y a la noche poderte encontrar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! 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 Y para ti ahora, sola ¿Y dónde están las mujeres solas? ¡Dinete la mano arriba, solas! ¡Sola tú, mi amor! ¡Solo yo! ¡Vivamos nuestra soledad! ¡Mami! ¡Ay, qué rico! ¡Sola! ¡Sola! ¡Sí, señor! ¡Y arriba la cerveza! ¡Y felicidades! ¡Se da música en vivo para todos ustedes! ¡Los Coris! ¡Los Coris! ¡En vivo! ¡Ey! ¡Y esto va para ti, eh! ¡Mami! ¡Muéve la cintura! ¡Ey! ¡Va! ¡Muéve la cintura! ¡Ey! ¿Y dónde están las Censas? ¡Que levanten la mano las Censas! ¡Eh! 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 ¡Y le cantamos con amor y cariño! ¡Eh! Jesús de Sofíos, ya bien besado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Enza, enza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Enza, enza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor ¡Guay, mi amor! Enza, enza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Enza, enza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Enza, 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 sé que en el zapato Que no puedo más que siga la cumbia para bailar Con el zapato Y la palma, y la palma, y la palma es arriba La palma, los clonis Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma es arriba Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma es arriba Enza, enza, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Enza, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Enza, 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 se quita el zapato Que ya no puedo más que siga la cumbia para bailar Tu rica, que la monaca miraba, que la negra te llama Y ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar con el zapato Y que siga la palma, y 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 la palma Que se me da mejor, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita ¡Ay, qué rico! Marilito, marilito Marilito, marilito Te quiero, te quiero Y yo, por qué heriría Por amarte y por besarte Enamoramos arriba Y yo, por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, nunca, pero nunca, jamás Me abandones, cariñito Y la palma, 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 y Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Rosito, Rosito La vuelta, la vuelta Ay, qué rico Y yo me enamorado sabía por quererte Por amarte y por pensarte Y yo por quererte Por amarte y por pensarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Te abandones, cariño Nunca, pero nunca Te abandones, cariño Y la vueltita, la vueltita Ay, 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 ay Ay, qué rico ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Un, dos, tres! ¡Los presionados! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para su coleguita, sí señor! La familia Álvarez Graciela, venga, venga, con mucho cariño, ¿eh? ¡Rico! ¡Y con sabor! ¡Ey! 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 ¡Y vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse todos! Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero, mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo, mi amor Por fin, yo siento lo mismo También, la quiero y dan amor ¡Ay, mi Dios! Esa flor, flor de primavera Vestida de dulce pecado ¡Salud! ¡Y vuelvanse! ¡Vuelvanse! 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 ¡Vuelvanse todos! ¡Ay, qué rico! A los amigos de ProLaser en Salud Bestial Producciones ProLaser ¡En vivo! Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Eh, chachorita de baile! Eres la chica del baile ¡Ah, sí, sí! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Rica, rica! ¡Eh! Dice... ¡Eh, eh! ¡Esa vueltita! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Y vuelvanse! ¡Vuelvanse! 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 Mi chica es emoción bonita, me dice te quiero mi amor Mi chica es emoción bonita, me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Esa flor, flor de primavera, vestida de dulce encanto Muévanse, 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 muévanse dos Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Muévanse, 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 muévanse todos Palmitas arriba, las palmas arriba, las palmitas Que suene, que suene, donde están los más sanos Donde están los más sanos arriba En serio, están sanos Me preocupan che, hagamos el cuatro Hagamos el cuatro, hagamos el cuatro Ya no pueden, ya no pueden Ya no pueden, ya no pueden Y seguimos chupando por ellas Seguimos chupando por ellas Por ellas, seguimos chupando por ellas Siguen en vivo Cubia Corice en vivo ¡Qué rico! ¡Y huévanse, 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 huévanse todos Aunque yo supo me borracho y lloro por ellas ¡Por ella, por ella! Es la única mujer la que calma mi pena ¡Por ella, por ella! Mi negra se hizo cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como este vino necesito el agua Es la única mujer la que calma mi pena ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella Y arriba la chelita Es zapato latiado Y yo se brome borracho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mi pena Por ella, por ella, mi tira se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesito el agua Es la única mujer la que calma mi pena Por ella, por ella, solo por ella Solo por ella Solo por ella Sí, sí, sí ¡Ey! 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 ¡Qué será, qué será, cariño! ¡Vale! Solo por ella 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Sau! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Seguimos por ella! ¡Seguimos chupando por ella! ¡Vamos! ¡Salud, salud! Ahorita final Ya estamos Compartiendo esta noche Gracias, Rodo Gracias, Rodo Gracias, María ¡Ay, María! Gracias ¡Gracias, mucho! Gracias, mi gente ¡Al sonido! ¡Venga, venga, azul! ¡Muchísimas gracias! ¡Venga, final! ¡Seguimos! ¡Salud, salud! ¡Ale cochi! ¡Ale chino! ¡Oh! ¡Sale! Y para la familia ¡Ríos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ríos! ¡Ríos! ¡Oh, oh! ¡Cielo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Una mujercita Que se hace la divisa Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita De los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella Yo me emborracho Por ella Sigo tomando Chupela, chupela Por ella Rompí monedas Por ella Corté mis penas ¡Lévanse todo! ¡Linco, linco, linco! ¡Y por ella! ¡Oye! ¡Lévanse! ¡Lévanse todo! ¡Y de familia Álvarez! ¡Linco, linco! ¡Linco! ¡Linco, linco, linco! ¡Linco, linco, linco! Uy, 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 uy. ¡Uy, uy, uy, uy! Me hizo perder la cabeza Una mujercita De los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, por ella, por ella Tú me borrachó Por ella, sigo tomando Por ella, vivo caída Por ella, corté mis penas Y la vuelta Por ella, yo me emborracho Por ella, sigo chupando Por ella, pulpo y botella Por ella, corté mis penas Felicidades 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 Roya, ruia, 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 ruia Finas Ceo!